a tu esposa tu intimas en un cuarto no lo haces en la calle no lo haces en lugares públicos porque es ilegal pero es tan legal cuando tu te encierras en ese cuarto y tu comienzas a decirle Señor me quebranto ante tu presencia porque a tu higuera oiga bien a tu higuera tu no puedes entrar con una mente preconcebida tu no puedes pedirle al Señor Señor métete en mi orden escucha bien que yo te voy a explicar como es esto no a tu higuera tu vas a romperte en la higuera tu le vas a decir Señor rompeme necesito que me hables hazme llorar necesito que me hables